Esta es la segunda nominación del caso de los famosos y Sian se fue contra Karime con dos puntos. Dice que no sabe a qué está jugando y ya no sabe qué creerle, por lo que le da dos puntos a Karime y le da un punto a Mario Besares por estrategia. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios. Esto es Juniors.